¡Tú vigila, Marlon! ¡Vamos a entrar! ¡Está vacío, Harry! Creo que nos ha pillado, Matt. ¡Tú escapa! ¡Que yo me encargo de ella! ¡Te he pillado! ¡Y pensar que le echaba la culpa a Matt cuando las chucherías desaparecían! ¡Y eras tú! ¡Vamos! ¡Admítelo! Mi nombre es Harry Hatter y soy... chocoólico. Pues te vas a desintoxicar. ¡Nada de dulces! Y creo que le debes a Matt una disculpa. ¡Ah! ¡Vaya guarda estás tú hecho! ¡Hey, Roxy! ¿Qué tal? Te necesitamos en Ciudad Carnaval. ¡Bastón de Caramelo ha vuelto! ¿Bastón de Caramelo? ¿El de Caramelo 2, Dulce Venganza? Vale, Roxy. Voy para allá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.